Muy buenas a todos, vídeo de valoración del 2017, nos acercamos ya a fin de año y vale la pena echar la vista atrás para apreciar todos los cambios que hemos visto durante el año en el top 10 de las criptomonedas. El 7 de enero publiqué un vídeo hablando de las criptomonedas más prometedoras de 2017 basado en un artículo que yo redacté para Cointelegraph España en el que recogía la información y valoraciones de gran parte de la comunidad hispana. Este es el vídeo y este es el artículo. Hicisteis un top 5 pero si no me equivoco había un empate así que al final se añadieron 6 monedas. Está por orden de primero a último. El que tuvo más votos fue Economy que en esos momentos prometía del mismo modo que ahora aunque la gente ya me incluyo está bastante decepcionada con la gestión del token y no con el proyecto. Luego el segundo más votado fue LISC, por tercero Mitesave, IOTA, Factcom y Dash. Luego el 20 de agosto hice un tuit en el que preguntaba cuál será el top 10 de las criptomonedas el 31 de diciembre de 2017. Sé que todavía no estamos a 31 de diciembre pero creo que ya podemos hacer el vídeo. Más o menos puede variar alguna posición pero no creo que varíe demasiado. Escuchamos vuestras propuestas. Nos hablabais por ejemplo de Ubik, LISC, Steam, Signatum. Aquí una lista de Bitcoin, Ethereum, IOTA, Litecoin, NEO, Dash, Bitconnect, Quantum, NEM y OmiseGo. Otra lista con Bitcoin, Ethereum que es la que la mayoría, por no decir todos, incluyáis en el top 2 Bitcoin, Ethereum. Luego Litecoin, Ripple, Dash, NEO, IOTA, OmiseGo y NAP. Muy incluido NEO en casi todas las listas, incluso la nuestra y no aparece en el top 10. Sin embargo su crecimiento ha sido notable. Otra lista Bitcoin, Ethereum, Ripple, NEO, IOTA, OmiseGo, NEM, Bitcoin Cash, Bitconnect, EOS. Y luego hicimos nuestra propia lista, además de preguntaros a vosotros, en las que incluía Bitcoin, Ethereum, IOTA, NEO, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Dash, Ethereum Classic y Waves. Tened en cuenta que esta lista la hicimos el 16 de agosto y no en enero, es diferente de la anterior. La primera era solo 6 monedas, de las cuales creo que solo YOTA y Dash están en ese top 10. Pero en agosto volvimos a hacer esa pregunta, la cual haremos cada 6 meses y seguramente en una semana os haremos la pregunta para 2018. Entonces vamos a ver los resultados, tenemos nuestra lista Bitcoin, Ethereum, Bitcoin y Ethereum acertadas, primera y segunda. Luego pusimos IOTA y NEO. IOTA aparece en el top 10 pero no está en la posición que indicamos. Luego NEO tampoco aparece en el top 10, está decimo quinto. Tampoco está muy alejado. Bitcoin Cash, que sí que está en tercera posición. Litecoin, Ripple, Dash, Litecoin, Ripple y Dash están en el top 10 también. Es decir, Ethereum Classic y Waves que no están en el top 10. Así que 7 de 10 hemos acertado para el top 10 desde agosto. Creo que no está nada mal acertar 7 de 10, teniendo en cuenta que Cardano ha sido nueva y que no creímos que NEM y Monero pudiesen aguantar en ese top 10. Vamos ahora a comparar, que creo que es lo más interesante, con el 1 de enero de este 2017, cómo estaban las cotizaciones de este top 10. Tenemos esta página, que es la misma coinmarketcap.com barra historical, que es para ver el historial en ciertas fechas. Y bueno, voy a dejar el link en la descripción para que vosotros podáis consultar y comparar. Vamos a ir al 1 de enero de 2017. Este era el top 10 en enero de 2017. Estos eran los precios. Yo creo que si alguno de nosotros hubiese tenido esta lista de final de año en ese momento, hubiese vendido todo lo que tenía para comprar las criptomonedas de ese top 10. Vamos a ir un poco rápido comparando Bitcoin. Llegando a los 20.000 dólares, aunque ahora está en 14.000 dólares. A principios de año, 1 de enero, 963 dólares. Volumen diario de 83 millones de dólares. Ahora mismo es de 10.000 millones, 10.600, casi 700 millones. Increíble. Luego Ethereum, 767 dólares ahora. En esos momentos, 8,26 dólares por Ethereum. Más increíble es todavía lo de Ripple, 0.006 y en estos momentos ya superando el dólar. Luego teníamos Bitcoin Cash, no aparece, no existía en ese momento todavía Litecoin. Ahora en 276, en esos momentos Litecoin estaba en 4,3. Monero en 13.58 a principios de año. Ahora mismo 365. Bueno, creo que prácticamente todas salen ganando. NEM también increíble esta crecida de 0.003. Muy parecido a la evolución de Ripple y 1.02 dólares en consonancia con Ripple. Luego tenemos Dash, que he mencionado antes, yo creo que es la vencedora en esta evolución. 1.193 dólares por moneda y a principios de año 11 dólares. Tenemos IOTA, 3.66 dólares. IOTA todavía no estaba. Y luego tenemos también Bitcoin Gold en decimoprimera posición, que es de nueva creación. EOS y Quantum, que algunos de vosotros las mencionabais para el top 10, también muy cerca de ese top 10. Ethereum Classic, 31 dólares. A principios de año, Ethereum Classic estaba en 1,45 dólares. Prácticamente todas las criptomonedas han ganado gracias también a la subida de Bitcoin. No nos engañemos, precios en Bitcoin. Estamos hablando ahora de precios en dólar. Vamos a ver precios en Bitcoins. Ethereum, 858.000 Satoshis. En estos momentos, 5 millones y medio de Satoshis. Ripple, de 679 multiplicado por 10, más de 10, 7.300. Litecoin, 0.01, 19, pongamos. En esos momentos, 0.004. Monero, 0.01. En estos momentos, 0.02. NEM, 7.381 a principios de año. Ethereum Classic, 151.000. 225.000. Obviamente la evolución en Bitcoins no ha sido la misma. Sí que han crecido. Este ha sido el repaso del top 10 de 2017 comparado con principios de año. Haremos también en breves un vídeo de las mejores monedas de 2018 con vuestras predicciones, las nuestras y la imagen del 1 de enero. A ver cómo está el top 10. Y veremos a finales de 2018 si nos vamos a arrepentir, igual que ahora, de no haber comprado a estos precios. Solo hacer un apunte, muchas personas siempre cuando entran nuevas en el mundillo de las criptomonedas opinan que Bitcoin es cara. Y siempre digo lo mismo, seguramente cuando estaba a 1.000 dólares Bitcoin a la gente también le parecía caro. Pero ahora 1.000 dólares dudo que parezcan caros estando a 14.200. Por eso quiero dejar esta pregunta en el aire. ¿A finales de 2018 te van a parecer caros estos precios? ¿O te van a parecer una ganga como los de principios de año? Nada más, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.